Por eso vemos ese tipo de, pues yo digo pendejadas, de algunos comunicadores que van y que le sirven al presidente de la República de escenografía y que hacen ver como si fuera realmente un ambiente democrático. Por eso vemos ese tipo de cosas en los que, híjole, está muy cabrón. Y antes de leer unos mensajes, déjeme decir, fíjese lo que hoy dijo una reportera, creo que se llama Sandra Aguilera, fíjese, estaban hablando de que ellos no, de que la Cuarta Transformación no agrede, no censura, y aquí hemos dado muchas muestras de censura, de que ellos no hacen nada. Y dice la periodista Sandra Aguilera, tengo que pensar que es periodista, dice, el lugar en que me he sentido más cómoda, me imagino que para hacer el trabajo periodístico, es en las mañaneras. Pero hay que ver una cosa, no se trata de comodidad del periodista, se trata de eficiencia en el manejo de la información. Yo me siento cómodo, si me dejaran pasar a muchas oficinas públicas, yo me sentiría pues muy cómodo también. No se trata de que te sientas cómodo, no se trata de que te den un café en la mañana, no se trata de que te den tu chayote, se trata de que trabajes. Puedes recibir el chayote, pero haz trabajo limpio, y haz trabajo honesto. De eso se trata el periodismo, no se trata de sentirse cómodo. No se trata de que te, no se trata de que te den un café en la mañana, no se trata de que te den un café en la mañana.